El blindaje en un estado como Baja California Sur será posible solamente con la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así lo manifiesta el procurador Gamil Arreola Leal en un tema que sale de nueva cuenta a la luz pública ante la ocurrencia de hechos de violencia. De esta forma podemos estar trabajando más coordinadamente, lo estamos haciendo y a su vez poder tener resultados positivos. En cuanto al blindaje es necesario aprovechar esta coordinación y realmente atender en forma eficaz y oportuna las necesidades de la población. Se ha hablado de un blindaje, también hay que estar en coordinación con lo que es el C4, con las cámaras y la verdad ponernos a trabajar, ponernos a trabajar para dar el servicio a la comunidad. La denuncia ciudadana es definitivamente, dijo Arreola Leal, una herramienta fundamental para que la autoridad pueda realizar su tarea de una manera más eficiente, para lo cual se hace este llamado. Estamos siempre con las puertas abiertas, atentos a las demandas, a los señalamientos y a las inquietudes de la ciudadanía y obviamente tomar nota de ello para poder atender y corregir las fallas y poder mejorarlo. Informa para Canal 10, Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias con imágenes de Gilberto Lucero.